Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero Calzado Nicaragüense, indica que en comparación con enero del año pasado, el sector registra un 40% de crecimiento en la exportación de calzado y otros artículos derivados de cuero, principalmente hacia Costa Rica y Panamá. Nosotros hemos tenido un crecimiento aproximadamente de 30 al 40%. Nos ha ayudado un poco la producción de alimentos y la alta producción de oro que hay en el centro del país. Esta gente usa mucho botas de trabajo y eso nos ha ayudado a incrementar mucho la producción este año. Hemos hecho unos 50 mil pares de zapatos más en este corto tiempo que el año pasado. Consideramos positivo porque los fletes de China hacia América Latina se han aumentado un montón. Ponerte un ejemplo, un flete de un contenedor de China para Panamá, antes costaba 3 mil dólares, hoy cuesta 12 mil dólares. Entonces, relativamente tiene que incrementar en el precio de los productos que se importan de China, y entre ellos incluido el zapato. Entonces, el zapato a nivel internacional traído de China ha subido casi un 20% su valor. Sí, lo que pasa es que al producirlo nosotros en Nicaragua, tenemos una ventaja que podemos producir para el país y para el exterior. Por ponerte un ejemplo, nosotros hemos aumentado a más del 100% la limpieza de Costa Rica, y en este momento tenemos pedidos grandes hacia Panamá, porque Panamá es uno de los grandes consumidores de botas de trabajo. Delgado refiere que una de las ventajas con las que cuenta el sector es el abastecimiento de cuero, que les permitirá cubrir la demanda. Eso, ponerle un promedio que cuesta 10 dólares, que estamos enviando, porque hay zapatos mucho más caros, pero hay zapatos también económicos. Pero lo bueno es que ha ido subiendo. Entonces, solo ahí tenemos, digamos, medio millón de dólares más que han entrado al país. Nosotros tenemos tres grandes ventajas. La primera gran ventaja es que nos hemos puesto, como dicen, las pilas en variar los colores, la textura y la variedad de calzado. Antes no producíamos calzado de seguridad, con punta de acero termoplástico, y hoy en día es uno de los productos que más exportamos. Otra gran facilidad es que Nicaragua produce muchas pieles, y el valor de la piel había caído por el tema de la pandemia. Entonces, en Nicaragua tenemos suficiente abastecimiento de pieles. Y la tercera es que los grandes mayoristas en Latinoamérica han dejado de importar zapatos de China por el tema del precio del flete, y también por el tema de los altos costos, porque vienen subiendo los productos a nivel mundial. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!